No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el suelo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes Porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Aunque estabas jugando Dime por qué diablos Me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue Si no te interesaba pa' que me besaba Con tanta dulzura y con tanta tendrías que hubiera sido antes Y así ya no tendría Y así ya no tendría Déjame ir a saludar a los de ahí atrás Quiero ir allá atrás Hola Qué sexy Y todavía me expliques que olvides que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente todas tus caricias Hola Si me subes hasta el suelo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuanto más te quería Cuanto más te quería Que hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan dispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Aunque estabas jugando Dime por qué diablos Me obligaste a amarte y luego te alejaste Tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue Tu hola Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas de rogarte Necesito ruido Que hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan dispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Aunque estabas jugando, dime por qué diablos Me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas de rogarte